Señora de madrugada Señora de madrugada Que gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Música Señora de madrugada Que tonto he sido Si se ha cambiado de nada Cerro en su marido Señora de madrugada No se preocupe No fue tan mal amada No fue tan mal amada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora No importa si se enamora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora, fiel a la cita, y su cara la decora, fiel son bonitas. Y sigue siendo señora, frente a la gente, no importa si se enamora, si se enamora por ahí de algún buen cliente. Y sigue siendo señora, frente a la gente, ay, que con su traje apretado, mírala, mírala, como camina de frente. Y sigue siendo señora, frente a la gente, ella nunca está pendiente, no le hace caso, no le hace caso a lo que liga la gente. Y sigue siendo señora, frente a la gente, porque ella tiene que trabajar, y tiene que luchar así, para poder mantenerse. Abre de paso. Una más. Sigue siendo señora, frente a la gente, de noche, de día, de madrugada, con su carita pintada. Sigue siendo señora, frente a la gente, qué gran estafa, por ti muy bien su carna edad, qué bien trabada. ¡Rico! ¡Rico! Señora de madrugada. Señora de madrugada, ama su oficio, señora de madrugada, con sacrificio. Señora de madrugada, frente a la gente, señora de madrugada, y sigue siendo señora. Coge, pa' tu casa.